Te voy a dar un adelanto, soy el primer invitado del programa No Da y voy dispuesto a todo, me animo a todo y a pesar de que no dé, yo sí les voy a dar a ustedes por eso, quedate, porque muy pronto te vas a enterar ¡Ja! Ya tienen el primer invitado, y soy yo En la medianoche del sábado vas a conocer la otra cara del espectáculo No Da Una mirada irónica de la farándula No Da Eso que vos pensás cuando mirás la tele Lo decimos nosotros por radio Héctor Rossi, la voz de intrusos Meymar Torelli, la risa más sarcástica Hacen No Da muy pronto No Da muy pronto No Da muy pronto